Puntos y Contrapuntos presenta Cuando te hablen de amor De cal y de arena Y de ilusiones Con Álvaro San Juan No entienden, da la impresión que las autoridades de los tres niveles de gobierno no entienden que a raíz del caso Radilla Pacheco se reformó la constitución en el tema de derechos humanos Comentamos esto porque al parecer representantes de la cultura estatal y municipal ignoran el derecho humano a la cultura o no les importa Siguen haciendo más de lo mismo Las mismas costumbres de la eterna burocracia cultural Con esta discriminación cultural parece que en Durango hay artistas de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta El presidente municipal debería tomar cartas en el asunto No debe caer en las trampas de quienes por muchos años han considerado la cultura estatal y municipal como su patrimonio Toño Ochoa ha demostrado ser un político profesional, democrático e incluyente A cien días de su gobierno no se le conoce al IMAC un plan de cultura y mucho menos una convocatoria para reunir a todas y a todos los que integran la comunidad cultural del municipio de la capital El IMAC no solo es para organizar el festival Ricardo Castro o para organizarle escenas al presidente municipal y así maquillarle la verdadera problemática cultural del municipio La cultura tiene que ir a todo el municipio Es hora de sacar al IMAC de su alfombra roja que salga a las calles como lo hace el presidente municipal que les pone el ejemplo Soy Álvaro San Juan Esto fue de Cali de Arena en Puntos y Contrapuntos Puntos y Contrapuntos presentó Cuando te hablen de amor De Cali de Arena Y de ilusiones Con Álvaro San Juan Con Álvaro San Juan Con Álvaro San Juan Con Álvaro San Juan